Estamos realmente muy, muy emocionados con esta apertura. Inaugurar con el Bafisi, por supuesto, nos enorgullece, porque ser parte y ser sede de Bafisi, obviamente, es abrir las puertas de una manera muy importante. Va a ser una posibilidad para el público de venir a ver cómo reacondicionamos estas salas, de visitarnos, y seguramente van a quedar muy, muy sorprendidos este cine que se va a dedicar al cine de autor, a traer material de todas las latitudes, material europeo, material francés. Tenemos conversaciones con gente de España que está muy interesada en posiblemente poder tomar una sala para distribuir y exhibir ese tipo de material. Obviamente, también estamos en conversaciones con el Inca. Estoy también en una gestión muy importante con la gente de DAC, directores argentinos cinematográficos, con quienes estamos realizando la producción conjunta, arte multiplex y DAC, de un cortometraje que va a documentar el momento inicial, que es un momento histórico, de cómo se encontraba este edificio, este cine, que fuera cerrado en mayo del 2012, con una resistencia popular muy importante, tanto de gente de la cultura como gente de toda la zona, del barrio de Belgrano, Núñez, Saavedra, Zona Norte, que sintieron que habían perdido un lugar de referencia, un lugar de cultura, un lugar importante. Nosotros vivimos el cine de una manera especial, somos una familia de cine, como decía antes, con lo cual a veces tiene que conjugarse lo que es el cine como negocio con otro aspecto que tiene que ver con el amor al cine. Entonces, un poco por esta bidireccionalidad de amor al cine, de poder afrontar desafíos que si uno lo viera únicamente desde un punto de vista de negocio, quizás hay otras inversiones más redituables. No obstante, somos muy optimistas. La propuesta de programación es una programación con multiplicidad de oferta, con un cine que seguramente solamente se va a encontrar aquí, con festivales organizados específicamente para esta sala, con una propuesta de que sea más que cine, en el sentido de que no va a ser únicamente venir, ver la película e irse, sino que pretendemos que este sea un lugar de encuentro, un lugar de identificación con el lugar y con la propuesta que aquí se desarrolle, se despliegue. Que la gente ya no solo elija por quiero ver tal película, sino que directamente diga voy al arte multiplex porque ese es mi lugar y seguramente algo interesante va a estar ahí aconteciendo. ¡Gracias!